Hola, 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 hola mis chuladas, muy buenos días, tengan todos ustedes, espero que se encuentren mucho muy bien, ya que yo ahorita gracias a Dios he estado muy bien, muy muy bien, gracias a Dios y a mi gente de Guadalupe, verdad, perdón, es que pasó el trailer, gracias a Dios he estado muy bien, nomás Juanito y yo no trabajamos que estaba maldito de la gripa, a mi me quito como pegar una noche, tenía que ver como escalofrío, pero este, me chato, ¿qué le digo? vaporó aquí en el pecho, todo eso, y este, y amanecí bien a los dos días, buenos días, ¿a cómo? ya te compré otra vez, compré una bolsa de aguacates, dame una bolsita que estén bonitos, por favor, perdóname, si digas, perdóname a los dos días,자는 guacates, y vean a tía Richa con trencita, hoy amanecí con ganas de peinarme, me hice unas trencitas, y me puse mis chapas, porque ustedes ya me están haciendo que me alipuse, para que me sienta, este, bien, pues como que la pintura así le da más alegría, ¿verdad? me eché poquitas chapitas aquí según yo pues comparto vamos a ver si encontramos a mi prima a mi prima candy block vamos a platicar un rato no son muchos chulas son muchos perdítenme un poquito así que dejaba sus dos pues vas a dejar no tengo 100 pesos no, pero son 80 de las dos si pues, no tengo 100 nada más esto mija ahí para la otra vamos a aguacatitos entonces les digo yo vamos a ir a un tramo a candy para platicar un rato con él con mi yo le digo no le digo a mi mamita como dice candy pero le digo mi ma leja le digo yo así le decimos y mi nieto le dice una abuela entonces vamos a ver si los encontramos y les comparto un poquito de allá miren las estrellitas pues aquí vamos aquí vamos ya con Licha Junior le dije en la mañana mija yo quiero cada vez conmigo Pantacandia ya vamos un rato para allá le dije yo un ratito distraemos por allá y pues allá viene Licha Junior también, también que se va a ir conmigo un rato a tirar a Licha le digo yo vamos un ratito a ver si encontramos a a la chula porque no le gusta que le diga chulo le gusta que le diga chula y entonces vamos a ver si lo encontramos y encontramos a mi maleja allá también para platicar un ratito con ella puede Licha Junior por favor mala suerte viene a gastar gasolina de embalde en mi carrito miren no está no hay nadie aquí estoy afuera me está pegando mucho el sol y no hay nadie ustedes creen ahora que me veo ganar de mi acasero no hay nadie miren si están oh que si están dicen estoy tocando no me escuchan en maleja miren ya estamos aquí en la casa de maleja miren que chulada de plantas tiene y pues hay hartas hartas papayas picadas de las de los pajaritos allá está Yoni nos dio papayas ella no para quítala la que está picada primero la que está picada primero esa sí quítala para que pueda sacar la otra de dónde anda Yoni encaramado allá está bien pachiche no pa va a tirar más déjala papi déjala papá vas a tirar más papayas verdes ahí están no tiene montón de plantas una chulada de plantas que tienen y nada más hay el guache con poquitas plantas que riegan riegan se imaginan aquí qué hermosura de plantas tiene papayos ceucalitos guayabos mangos plátanos orégano nunca acabo decirles a ver a ver papi a ver ponla en la ciudad vamos a parar en la casa y te lo voy a pedir toronjas porque me dicen que son muy buenas para diabetes también tiene toronjas maduras luego sí que me me vendo o me regale unas ahí está mi malera agarrando la escalera ayoni mi hija tráncale a tú la escalera hija es una chulada de plantas por donde quiera mire tienen plantas le voy a enseñar una papaya grandotota las pican los pajaritos pero es como que las picaron en la mañana mire y no la dio porque está buena no está aseada nada no está nada de aseada mire está bien buena y bien moradita mire como las pican los pajaritos son las que están más dulces estas ahorita las vamos a pelar porque realmente las papayas están caras mire también esa la picaron no está el montón de pajaritos allá en los palos qué chulada pues yo venía los chiles porque tenía una mata de chiles que ella no se los comía los chiles y este y ahí tenía la plantita llena de chiles rojos pero ya la arrancó porque dice que le cayó plaga pero yo tenía mucho que yo no venía mucho que no venía yo para acá y aquí tiene otra matita de chiles pero es diferente diferente mire esos chiles primero son morados mire primero son morados y después se ponen rojos pero es otra matita de chiles porque no son de los de bolita tampoco mire ahí están este es orégano no, no tiene bastantes plantas ya de vuelta para acá miren qué hermosura de plantas la verdad tiene muchos palos de mangos de nánches toronjas mangos no hombre montón de palos que tiene miren aquí yo vine de la candy pero está dormidita está dormidita mi prima madrugó a las 3 de la mañana y este está dormidita porque a veces se va a levantar para irse creo a trabajar también mucha planta mucha 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 y se ve muy bonita una casa con con muchas plantas ¿verdad? hermosas por allá todavía el escuadrón hoy hicieron enojar al al loro por ahí está el loro hasta allá está enojadísimo el loro estos son chinos son chinos y aquí nace la semillita miren te voy a mostrar como agarrándolo como se por eso se llaman chinos miren a ver no nos dejan ni que lo corten miren miren fíjense como el sol no me deja miren nada más lo agarra uno y como se abre está la semillita está tierna esa todavía todavía está tierna y pues aquí andamos licha hay tono acá es maduras pero miren cuánta cuánta papaya tienen los palos y que ni se los comen ahí esta viene el guache gorro también ay 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 no más oye lo que dice el bebé estoy grabando estoy grabando para youtube el bebé de mi madre dice que papá están de grande como mis chichis ustedes creen grosero que ya me las viste guachi el bebé el bebé de mamá apenas que ojo su cumpleaños también le hacen su piñatita su pastelito ya 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 Juanito ahora que greve hasta allá cuántas soronjas traen y se las van a comer bien porque las pidieron para comérselas, nomás que las tiren, ponlas allá, la toronja es muy buena para los diabéticos, me voy a comer con salita, a ver papá, no puede salpárselas, vas a amargar, aquí está asombroso, casi no se ve, y los pájaros que también lleva sus toronjas, también lleva sus toronjas, miren, qué es, pimienta, oh, pimienta, también lleva sus toronjas, cuidado que no se las coman, ya se las amé, por ahí viene Licha y Uña con más papayas, picadita de los pájaros, ahorita vamos a pelar llegando a la casa, así de hoy Maleja, no creo, hoy Maleja, dice que dijo usted que por favor ya no venga yo a visitarla, que me llevo toda la fruta, yo ni he agarrado nada, dice Licha que usted dijo, que ya no venga, porque ustedes llevan toda la fruta, yo, oye Licha, si pa'ca tantito pa' darte en la boca, si, si, y yo ni siquiera, ¿quién agarró la fruta, yo o ellas? ella, ahí está, fui listo, o de arriba, si, si, pégale, pégale, ¿ya ves? Ya nos vamos mi gente, ya me voy a dejar mi Maleja aquí ya, ya le quitamos papayas, a ver Maleja. ¿Por vos, claro, te acuerdas? Sí. ¿A qué horas? Cuando te haga como una hora, ya que pues Cande le dije yo que ganáramos un poquito, pero que no quiso la Maleja. Cande. Ajá, que tiene flojera de poner tu camisa. Anda desde el largo que se fue a las 3 de la mañana del renal, y se acaba de levantar, y no quiso, y se ven para otra vez prima. Entonces pues, ya me voy a mi Maleja ya, ya me voy, ya nos vamos. Después vengo, cuando ya va papá en Maleja, eh, me he hecho un grito. O sea, está comiendo así que las papayas, mejor no como las grandes. No, pues sí, sí. ¿Verdad? ¿No era ella que tenía papayas? Sí, nomás que las bajen los guatis, ¿qué es eso? Porque su niño, ella tenía miedo subirse a la escalera, estaba haciendo tiempo. Así fue. Se va a rebalar, se va acá, y va a salir más cara la... El caldo que las albóndigas. Más caldo que las albóndigas. Sí, ¿verdad? Pero ya de aquel que dijo que agarraba la escalera. Ah, ah, soltó la, soltó la, la escalera por la papaya. Se viene el guache gordo también, desde que estábamos aquí, que antojó una papaya. Allá se suben a agarrar, a cortar la papaya, y él estaba agarrado en la escalera. Entonces, suelta la papaya y él, por agarrar la papaya, suelta la escalera, ¿no? Así, no. Como que da a entender que el guache, pues que le importaba que era papaya y que no se partiera. Entonces, mi gente, nos vamos, vamos a pegar las papayas y ahorita les compartimos, porque las papayas están muy buenas. Nomás están picaditas de las chicas. De las chicas, no las dejan. Luego vengo ahí. Dale, pues. A ver quién viene a cortar las papayas y que... Es muy chubito. Ok. Yo le voy a decir acá ni que... Pues miren, ya está la papayita. Picadita, miren. Y está bien dulce. Les digo que estaban ahí en el... Arriba del palo, pues subió Johnny. Y estaban picaditas de los pajaritos. Pero bien buenas. Bien buenas, digo, nos vamos a tirar, ¿verdad? Y las pedimos y si nos las dieron. Y me digo que me iba a dar más, más de que fuera. Bien dulce, les digo que están, son como moraditas. Unos manguitos para el antojo, miren. Ay, que estoy embarazada, ¿no sabían? Pues también un hermanito. Ay, un hermanito vas a tener. Ajá. Aquí están los... Unos manguitos que nos regalaron también para el antojo. ¿Ven? No sé, son todos los que están ahí. Sí. Ahí están. Y acá hay otras papayitas también. Por hojas, que esas me gustan mucho con sal. Y las voy a comer porque dicen que son muy buenas para la diabetes. Quiero que no me hagas la calentación. No se te mataron. Miren, ahí está. Te vas a comer papayita. Está muy sabrosa. Está llena. ¿Ah? ¿Cómo que está bien dura? ¿Cómo que está bien dura? ¿Cómo que está bien dura, Johnny? Tengo un regalo, ¿eh? Para mi Navidad. ¿Qué te dieron? Quiero que me llene mi cartera de dinero. ¿Sí? A ver. Para Navidad quiere que yo te llene mi cartera de dinero, ¿ah? Sí, de billetes. Ok. Los billetes de azules. Ajá. Y rojos. Nada más. Sí. Aquí los azules, los de mil, y aquí los de quinielos. ¿Y dónde voy a echar los de doscientos? Aquí, aquí mismo. Te dirán. Yo pienso regalar. Me regaló mi cartera. Sí, mi gente hermosa, mis amores. Me pedí con mi marido anoche. Nos agarramos a trancarse. Me rasguñó. Miren cómo tengo. Ay. Ahí está hasta sangre. Miren. No sé, este. En la madrugada. Me tenté. Yo pensé que había una paloma. Y ya la mañana que me dice yo, y no, abuelita, dice, no, no es vejiga, dice. Usted se las buñó. Y este. Y esto me está viendo, miren, esto está lindo, está pequeño. Y me gritaba, miren. ¿Qué? ¿Qué? Este es como los niños de la noche y yo dormida. Y, pues, vamos a felicitar a Madrita Limón, ya que hoy es su cumpleaños. Madrita, de mi parte, de mi parte, le deseo que Diosito te siga bendiciendo por muchos años más de vida. Adiós. Que te la pases de lo mejor al lado de toda tu hermosa familia. No hagas comida en su casa. No hagas comida en su casa. Hay mejores cosas que te lleven, al mejor restaurante a comer, para que no hagas comida, nada, es que eso no está bien, y también hay amaguita. Pásenla muy bien De parte de aquí de todos nosotros Le mandamos un fuerte abrazo Con mucho amor y cariño Y sabes que te quiero mucho Y pues A todas ustedes Mis amores, queridito me los bendiga Y mi Virgen de Guadalí Pero donde quiera que estén acá Pásenla, sabes que los quiero mucho Y A la reza de la goceña La ropa roja está sucia, ma Ahí está la papaya Para que me la abro Una sobrina que me pasa Quitando todo ahí del video Y les falta Están los manguitos Cuídense mucho mis amores Ahí estamos en el próximo video Por favor dejes un dedito arriba Súbanse a mi canal Los que no les gusta mi canal Cuídense Mezó a pegar Mezó a pegar